Gracias por lo de esta mañana. Oye, creo que tenemos que buscar una gran oferta para poder mudarnos de este cuarto a una verdadera oficina. ¿Lo sustines? Gracias. ¡Vayos! ¡Vayos! ¿1.7 por 3 años? Espera. ¿Sabes? Debemos más que eso. Tranquila. Escucha, así se juega esto. Ahora tengo que contestar. ¿Y qué les dirás? Por favor, no me jodas demasiado. Marcy. Lo siento, es que estoy embarazada. Está bien. Quisiera llorar, Jerry. Lo sé. Quisiera romper todo en la habitación. Rob, no actuemos emocionalmente. Arreglaremos todo este problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué estás tan calmado? ¿A qué te refieres con arreglar el problema y no actuar emocionalmente? Déjame decirte, tú no te has puesto lo suficientemente emocional por él. Bueno, yo no diría eso. ¿Sabes? Le llamaré a Bob Sugar, ¿entiendes? Marcy. ¿Vas a dejarme? ¿Sabes? Muchos representantes dicen solo mierda. ¿Y tú qué dices, amigo? ¿Quieren dejarme? Dime, ¿qué es lo que dices? Yo opino que es un hombre íntegro en un mundo tan lleno de avaricia y falta de honor que yo ya no sé qué decirle a mi hijo. Excepto que aquí hay alguien que no grita, muéstrame el dinero. ¿Sabían que está en la quiebra? No tiene un quinto y trabaja para ustedes por nada. Es pobre. Pobre, pobre, pobre. No soy tan buena como ella para los insultos, lo siento. No, estuvo muy bien. ¿En serio? Hay algo que quiero mostrarles. Aquí está. Rod, lee esto. No, 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 no. No, no. Jerry, yo creo que... No, no. Esto es importante. No, te lo agradezco, pero... Jerry, tú sabes que tienes razón y no deberías negarlo. Jerry. Deberías estar orgulloso y yo creo que él debería leerlo. Jerry, dime, ¿qué debo hacer? Si me dices que coma habas, comeré habas. Si me dices que es lo mejor que podemos conseguir, todo lo que conseguiremos, dímelo. ¿Todo lo que conseguiremos? Por favor, estoy hablando con mi agente. No, 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 no. Jerry. No, 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 no. Escucha, esto es lo que harás, esto es lo que harás. Rechazarás ese contrato, cariño. Terminarás con tu actual contrato, ¿entiendes? Y estarás libre el próximo año. Vamos, oye, oye, amor, estamos juntos. Tú y yo. Nosotros decidimos nuestro valor. Amor, tú eres fuerte, muy digno, sobresaliente y un hombre espléndido. Marcy. Eres lo máximo. No, mi amor. Si te lastimas, no tendrás nada. No pasará, mi mente es fuerte. Así es. Rob, es un gran riesgo. Tú debes apoyarme como yo te apoyo, hermano. ¿Sí? ¿Sabes? Amigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes, bebé? ¿Me oyes, bebé? No estás loco. Mi amor. No, no, déjame besarte. No, te quiero. Eres la mejor de todas las mujeres. ¡Gracias!